Música No te gusta como eres la vergüenza de ti mismo Con una raya en el baño todo parece límite Ya lo puedes decir, no, fue un fuerte ganó Ya lo puedes decir, no, fue un fuerte ganó Sabes que todo entendía, pero te da resultado Creen que todos te aceptan, quieren estar a tu lado Ya lo puedes decir, no, fue un fuerte ganó Ya lo puedes decir, no, fue un fuerte ganó No eres tú, estás actuando Ya no te das cuenta de que estás hablando Tienes cada vez que ríes, te veías estar llorando Dino Alec, Dino Alec, Dino Alec Dino Alec, Dino Alec, Dino Alec No te gusta como eres la vergüenza de ti mismo Con una raya en el baño todo parece límite Ya lo puedes decir, no, fue un fuerte ganó Ya lo puedes decir, no, fue un fuerte ganó Ya lo puedes decir, no, fue un fuerte ganó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.